Hola, hola, esto es En el Vox. Formada en el año 2011 en Bogotá, Colombia, es una banda de folk pop integrada por Juan Villasmil en las cuerdas, Juan Pablo Izaza en los teclados y voz, Alejandro Posada en la percusión y Simón Vargas en el bajo. Esta banda inició llamándose Malta, pero al darse cuenta de que un grupo brasileño ya tenía registrado ese nombre, decidieron cambiarlo a lo que hoy todos conocemos como Morat. La Morat era el nombre de una finca en su natal Bogotá, en donde comenzaron a tocar sus primeros temas musicales, ganando un gran valor sentimental para todos los músicos. Sus integrantes son amigos desde que tenían 5 años de edad, cuando estudiaban en el Colegio Gignacio La Montaña en la ciudad de Bogotá. La primera presentación fue en un pequeño restaurante vegano de la mamá de uno de sus amigos, y así le siguieron apostando a las presentaciones en bares y restaurantes. El vocalista de la banda estudia artes y música, mientras Simón estudia Historia y Derecho, y por otro lado Juan Pablo Izaza cursa la carrera de Administración de Empresas. Tienen hobbies un poco curiosos, Juan Pablo es aficionado al fútbol y Simón a la lectura, Martín colecciona gorras y Pablo Izaza admira y practica la magia. Los integrantes se definen como más tranquilos que nocturnos. Eso quiere decir que será muy difícil que puedas encontrarlos en un antro, pero podrás irlos conociendo a través de museos y sitios curiosos de las ciudades en donde darán concierto. Desde el comienzo de su vida como banda en el año 2011, Morat ha sacado tres álbumes de estudio y varias colaboraciones. Su álbum sobre el amor y sus efectos secundarios fue lanzado en el año 2016, después del éxito de la canción Mi Nuevo Vicio junto a Paulina Rubio. Este álbum conseguiría el número uno en varios países hispanohablantes, especialmente en España, México y Colombia. Con un montaje espectacular, Morat regresa por todo lo alto a Venezuela con su gira Los Estadios antes de que amanezca. Las citas serán en el Estadio Olímpico de la UCB este 29 de junio. Aún quedan boletos disponibles y tú, no dejes que te lo cuentes.